Estamos de regreso aquí en Cocinando y Hablando y quiero invitarte a que sigas nuestras redes sociales Arroba Cocinando y Hablando en Instagram, también me pueden seguir a mí en mi cuenta personal Arroba Jarlín Candelario, nuestro querido chef Oscar, el chef Oscar 25 Y por ahí también puedes disfrutar de todas las recetas, no sólo aquí No sólo las que el negro hace aquí en el programa, sino que también realiza en su casa Señora, yo vi un video del negro, me encanta porque el negro cada día está más creativo Está más haciendo esa conexión con la gente a través de las redes Él se llevó su trípode, mi amor, enganchó su teléfono y lo vi en la cocina de su casa haciendo recetas Así que me encanta, negro, me encanta todo lo que estás haciendo Pero más me encanta a mí, y tú sabes muy bien que vengo fuerte para nuestro invitado del día de hoy Es precisamente ella que ya está con nosotros y quién mejor para presentarla que tú, mi querido negro Así que adelante Mayra, este programa es para ti, las arepas la va a hacer tu amiga, hola Hola, mucho gusto, bien Preséntete tú misma al público que ya hemos hablado de las arepas venezolanas y quién eres Bueno, yo soy Carolina, estoy recientemente graduada en Chef Y bueno, vengo a preparar unas arepas venezolanas, Reina Pepiá, espero que les guste ¿Y cuáles son los ingredientes que tú vas a preparar? Ya yo lo comenté, pero necesito que tú digas tú misma Bueno, por acá tengo el aguacate, mayonesa, cebolla, mostaza, sal y pimienta y obviamente la harina de maíz Y la pechuga de pollo La pechuga de pollo Ya está cocinada ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es la harina de pan ¿Cómo vamos a preparar nuestra harina de pan para hacer nuestra arepa venezolana? Bueno, esto lo voy a poner por acá Sí, sí, sí Entonces tenemos esto En tu cocina, haz lo que tú quieras, yo solamente te voy a preguntar para que el cliente pueda saber qué vas a hacer Bueno, añadimos aquí un poco de sal Yarlín dice que a veces sale desabrido y le digo que a veces le ponen sal y a veces sí Entonces tú le colocas sal a tus arepas Sí, sí, las arepas normalmente siempre se le coloca sal porque indiferentemente de lo que tú la vayas a rellenar Hay cosas que puede ser que no tenga sal, por ejemplo si tú le echas un queso puede que no tenga sal Entonces siempre es bueno echarle un toque de sal ¿Qué tipo de queso podemos utilizar? Aparte del queso que es muy famoso, el queso para miel, el queso cheddar, que utilizamos mayormente Bueno, no, el queso puede ser el que tú desees, realmente lo bueno de la arepa es que la arepa es muy, ¿cómo te digo? Tú le puedes poner lo que tú quieras Es muy besante Exactamente, le puedes poner pollo, queso, jamón y es más combinaciones de la que tú quieras De hecho, allá en Venezuela hay una arepa que es con huevo de cornice y salsa rosada ¿Salsa rosada es la mezcla de qué? No, ese me gustaría ¿Cuál? La de la salsa Podemos hacer, tenemos crema de leche y tenemos salsa de tomate y podemos hacerlo una para ti especial Entonces, ¿qué más seguimos? ¿Qué cantidad de agua la vamos a poner aproximadamente? Esto es como quien dice al ojo, o sea, tienes que ir amasando, le vas echando agua, tú vas haciendo y dependiendo de la contextura, tú vas viendo, si quieres me ayudas, le vas echando el agua Entonces, ¿cómo yo? ¿Tiene que quedar suave o espesa? ¿Cómo tienes que dar la masa? No, la masa tiene que quedar uniforme, de manera que tú le puedas, échame más, que tú le puedas dar forma ¿Qué tiempo tú tienes estudiando lo que es la gastronomía? Bueno, yo tengo, échame un poquito más de agua, por favor ¿Qué vas diciendo? Sí, échale, échale sin miedo Ya, ahí por el momento Yo tengo un año Un año Pero realmente cocinando, cocinando tengo mucho tiempo Siempre tenía mucho tiempo que quería estudiar gastronomía, no había podido Y bueno, gracias a Dios esta vez se me dio Y aquí estaba ¿Cómo te aprendiste a cocinar de tu abuela, de tu madre o todo en tu casa tenían ese arte de cocinar? Sí, en mi casa normalmente mi papá cocina muy bien, echa un poquito más de agua Entonces, la combinación vino fue de tu padre, que él cocinaba Sí, mi papá cocina muy bien, mi mamá también, pero a mí siempre me gustaba como cocinaba más mi papá Que es mi lema Papi cocinó, sí, yo voy a comer Papi cocinó, no, no voy a comer Échame más algo, por favor ¿Cuánto en tu casa, cuánto era para saber cómo cocinaba tu papá? ¿Tu papá cocinaba en grande cantidad o en pequeña cantidad para ustedes? Bueno, nosotros, en mi casa yo tengo dos hermanos, conmigo son tres y un varón ¿Y un varón? Somos cuatro, cinco, seis, somos siete Entonces, tu papá preparaba comida para siete, ocho personas Sí Mientras aquí vamos a amasar, ya el doctor llegó Tenemos muchas preguntas, porque ahora los niños van a la escuela Entonces, vamos a hablar con el doctor para seguir amasando nuestra mazapá Para hacer nuestras arepas venezolanas paso a paso Señores, vamos a seguir haciendo nuestras arepas venezolanas Que ya Yarilín quiere la suya Por la primera vez que mezclar ¿Qué vamos a mezclar, señorita? Bueno, vamos aquí a proceder a mezclar el pollo La suga de pollo, que ya está desmechada, con el aguacate Recuerden que le comenté ahorita al principio del programa Que solamente utilizamos la pechuga de pollo Suficiente agua, yo le puse vegetal, lo que fue ajo, cebolla y pimientos Esa misma agua, no la bota, la pueden guardar para cocinar Yo hice como si fuera un consome, pero con pechuga de pollo Y vamos a utilizar la pechuga de pollo para nuestra arepa venezolana ¿Qué seguimos? ¿Quiere una cuchara más grande o qué era este? No, una cuchara más grande Más grande, vamos a seguir de una cuchara más grande Aquí, vamos, este Vamos a darle de una cuchara más grande Ahora mezclamos el aguacate El aguacate con el pollo ¿Qué más vamos a seguir mezclando? Lo que pasa es que para que compacte el aguacate con el pollo No se sienta solo una cosa, sino que esté todo Todo va mezclado bien, todo va uniformemente mezclado Para nuestras arepas venezolanas que son muy famosas En la República Dominicana, sí, son famosas A la hora que llegaron muchos venezolanos a nuestro país Y a la gente que comenzó a llamar a la cuchara Esa es mi gente que me encanta Que venden algo sabroso y delicioso Vamos Vendrá, vea algo de comida y me paro Y aliente tenía una pregunta En los jardines aquí en Santiago Hay unos colombianos que venden arepas Sí, la diferencia ¿Cuál es la diferencia entre la arepa venezolana y la colombiana? ¿Por qué estamos en ese detalle? Bueno, ese es un tema Porque realmente no hay mucha diferencia Lo que pasa es que la arepa de nosotros es como más universal La de ellos con queso En cambio nosotros le ponemos de todo O sea, es lo que se nos aparezca, por decirlo así Entonces, ¿quién hizo la copia? ¿Venezuela o Colombia? Bueno Bueno, entonces le añadimos un poco de sal a esto Sal solo Y vamos a mezclar lo que es la mayonesa, la mostaza y la cebolla Exactamente Mientras hacemos este procedimiento Vamos a pausa y en breve regresamos con más contenido para ustedes Esto lo van a ver en nuestro canal de YouTube Cocinando y Hablando y Cocinando con Oscar La segunda etapa de cómo se preparan las arepas venezolanas Y también la entrevista Señorita, ¿qué seguimos? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Bueno, aquí estamos, ya mezclamos el pollo, la cebolla, el aguacate, mostaza, sal y pimienta Aquí ya tenemos todo listo para el relleno ¿Y la arepa cómo va? La arepa, bueno, ya está casi lista, le falta un poquito Le falta un poquito Si te fijas, ya está tostadita, ya así de esa forma uno puede proceder a rellenarla Pero hay que esperar que esté delicada ¿Qué tiempo le damos a las arepas venezolanas de cocción? Uno, diez minutos Cinco por un lado y cinco por el otro Luego la abrimos por el medio y lo rellenamos de lo que uno quiera De lo que uno quiera Sería bueno añadirle un poquito de mantequilla ¿Mantequilla para? Para que se sienta como más jugosita Pero con esta mezcla no es muy necesaria la mantequilla Pero si por ejemplo la vas a rellenar con solo queso Reciba la mantequilla para... Exactamente Ese señor que está ahí caminando, hay que prepararle un niño especial No, 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 no Él no come arepa, el arroz blanco, él no come... Él no come arepa ¿Usted quiere arepa? Yo hoy quiero arepa Ay, Dios mío ¿A aguacate? Sí, bueno, es una... eso es algo especial Eso tiene pollo, aguacate, mayonesa, mostaza ¿Usted quiere? Está saliendo... No, ya salió en vivo, hay que guardarla, después no desacredita Entonces, bien, ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales para que la gente siga tus recetas y siga sobre todo tu carrera como chef? Ok, bueno, yo tengo mi Instagram que es chef, carochef Y por el momento tengo solo eso, el Instagram ¿Y haces recetas y la compartes con la gente? Sí, yo tengo recetas y la comparto con las personas ¿Cómo te va con la comida dominicana? Bueno, muy bien ¿Es verdad? ¿Le gusta? Muy bien, me gusta, no es por nada, pero me parece que la preparo bien y he aprendido mucho aquí de República Dominicana Pero si estás casada con Dominicana y estás gordito y colorado, que todo va bien Es que tiene que darle mucho arroz con habichuelas O sea, que ya no son tanto de arroz con habichuelas Entonces, ¿te va bien con la comida dominicana? Sí, me gusta Por ejemplo, el sancocho, súper, me encanta Exacto Tú ves, te admira, se mueve venezolana y se hace sancocho y yo no ¿A él le gusta la comida venezolana? Le encanta Sí A veces en la cena le digo que prefieres mango, arepa, arepa Mira, o sea, que eso es lo bonito de unir dos culturas, porque tienen el conocimiento de las dos cosas Pero nada, vamos a enfocarnos, a esto le falta un poquito todavía, ¿verdad? Ajá Entonces, la receta la van a ver finalizada en nuestra cuenta de Instagram Allá pueden ir a Cocinando y Hablando y va a ver esta deliciosa arepa Y yo le voy a contar en la mía qué tal Porque yo decía al inicio que he probado una, dos o tres arepa Y no me han convencido hasta el momento ¿Por qué? Porque nosotros quizás solemos comer muy sazonadito y esto Y la que me dieron era, entonces creo que era colombiana Porque solo tenía como queso y no tenía muchas cosas Exactamente Pero con este guacamole modernizado, mi amor Yo sé que a mí me va a gustar porque yo creo que el relleno influye mucho Exactamente, sí, realmente el relleno es, o sea, si tú, por ejemplo La arepa es algo que tú lo puedes comer en el desayuno, almuerzo, al cena Por eso mismo, por el relleno Allá en Venezuela están las areperas, te la ponen con salchicha, salsa rosada Ya me está convenciendo esa mujer, claro que sí Oscar, hemos llegado a la parte final Sí, así es, señor Mañana viene Aris a prepararnos algo sabroso y delicioso Así que ahorita vamos a subir todo para que usted haga esta arepa venezolana Señorita, muchísimas gracias No te me vayas, que tenemos más cosas contigo Gracias por venir y será hasta mañana, mi gente Bye, bye, buen provecho